Ya sea el viento manso, el viento bueno, el viento amaro, el viento urbón. Se me pasó el pie, che. Hay un poema de Federico donde dice el viento muere. Fantástico. Ausencia. Van las penas montadas en el viento. Amazonas de santo escarantío. Ahogando de dolor el van intento de apagar el rumor de este vacío. Es la noche en el espacio donde siento las perdidas caricias de rocío. Y sobre mi piel tembloroso invento un escudo de amor contra el sufrimiento. Y huyo hacia el lugar donde mora aquella blanca hoguera del pasado. Cuarto abrazo si el lunes evapora el amor de mi vida se apurra. Un silencio de estrellas traído ahora y solo este vacío me ha fijado. Amor.